Bueno, nos encontramos en este recorrido por aquí en el sector del malecón, pero en este recorrido yo me he encontrado por acá con esta mujer tan conocida, la Guapachosa, mire que está degustando ese rico plato de marisco, pescado, sabroso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día amigos de Canal 3, es un gusto y un placer compartir con usted esta pequeña entrevista, la verdad que estoy por aquí, por Puerto López, visitando, promocionando los nuevos repertorios del 2018 de la Guapachosa. Y a la vez probando ese quincito pescado. Claro, que está riquísimo, aquí la gente cocina sabroso, al menos si esas son manadas, olvídate. Oiga, muy afrodicial con pescado que está. Sí, este me pone todo excitante ahí. Lo bueno que era con sus parejas, sí. No, nada que ver, no, nada que ver, ya está muerta la paloma, yo soy soltera. Cuidadito porque lo estás escuchando. No, no, yo soy soltera, ando buscando así un galán, eso sí, no lo niego, un galán que sea soltero, que me ame, que me quiera como soy. Oiga, ¿y qué tal el camarógrafo? Me encanta. Me encanta. Sí. Bueno, de repente... Me enamoré, me enamoré. Allá, ¿y de qué se ha enamorado? De todo, de todo, de todo, de todo. De todos, de los beneficios que tiene. De todos, al menos el copecito ese que tiene. Sí. Bueno, vamos entonces a tratar de ver las posibilidades que esté por acá. Vamos a atender, él es el director de una orquesta. Así me contaron que es un excelente artista, cantante, compositor, periodista, es muy lindo que tenga tres cosas a la vez y los felicito. Y sería encantada la vida estar en la orquesta con él, cantar algún tema, sería bonito, sería chévere. Bueno, hay un proyecto, ojalá que se cristalice ese proyecto. Guapachosa, Puerto López te abre las puertas, está acá promocionando tus últimos discos. Así es, estoy promocionando mis últimos temas, como son ¿Dónde está el amor? El mío Juan Gabriel y ¿Cómo tu mujer? Son tres temas que estoy promocionando, e incluso otro tema también que se titula Me enamoro de ti, que ya muy pronto lo vamos a lanzar también al aire. ¿Cómo te ha recibido por acá la gente de Puerto López? Yo estoy muy feliz y contenta porque siempre cuando vengo a Puerto López a promocionar, siempre me apoyan, me admiran, les gusta como canto, me solicitan, ¿para qué? Muy bien, todo chévere. Bien, compañeros, amigos televidentes, aquí está la popular Guapachosa con sus temas, sus últimos temas, en este sector, el barrio San Pedro, ante los pescadores, muy popular ante ellos, degustando de un plato exquisito como ese, ¿qué es? ¿Camotillo, qué es? Es camotillo. Camotillo, muy afrodisíaco el camotillo. Bueno, entonces... Sí, me levantan las hormonas. Con esto, vamos, nos despedimos con un tema que nos va a cantar la Guapachosa. Felicitaciones y sigan adelante, y un besote para el camarógrafo. Gracias. Bueno, camarógrafo, para ti ese tema entonces dice la Guapachosa. Canal 3, el canal de Chico de Corrigo, a ver, chicos, con marido, yo soy la Guapachosa. Entre perdonarte, no perdonarte, estoy entre que sí, que no. Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide, casi hasta me exige, que no te perdoné, que no vuelva a verte jamás en la vida, y que te abandoné. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando, y a pesar de todo, a pesar de todo, ella te perdonó. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando, y a pesar de todo, a pesar de todo, ella te perdonó. Aunque yo ya no quiera nombrarte, aunque yo ya no quiera nombrarte, aunque yo ya no quiera buscarte, quiero oírme mencionar tu nombre, ya no quiero saber nada de ti. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando, y a pesar de todo, a pesar de todo, ella te perdonó. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando, y a pesar de todo, a pesar de todo, ella te perdonó. Música 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 Aunque yo ya no quiera nombrarte, aunque yo ya no quiera buscarte Quiero oír mencionar tu nombre, ya no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta, tú te sigues amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, tú te sigues amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó